Si quieres creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas Si quieres depender de mí, que te ilumine a ti, te dé toda mi energía Si quieres depender de Dona Pola Gua, tu quieres depender de Dona Pola, tu quieres depender de Dona Pola Gua Si quieres depender de Dona Pola, tu quieres depender de Dona Pola Gua, tu quieres depender de Dona Pola Gua Jeti 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 La historia de la historia La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra.